Llegaron a caballo En 1959 aparecen los primeros discos españoles, que incluyen canciones que pueden ser definidas como rock, son las primeras grabaciones del dúo dinámico, con temas como el que escuchamos de fondo cowboy, los pájaros locos y los catch as catch and can. Pero sobre todo, se publica el que suele ser considerado como el primer disco de rock and roll español, en sentido estricto, un EP con cuatro canciones, Ready Teddy, La Bamba, Woohoo y Me enamoré de un ángel, firmado por los madrileños y los estudiantes. El término rock español hace referencia al rock hecho en España, lo que incluye el territorio europeo peninsular e islas baleares, además de las regiones ultraperiféricas de Canarias, Ceuta y Milila, situadas en el norte de África. Valga esta aclaración para no confundir con el rock en español, que es el realizado en cualquier país del mundo, sobre todo en Hispanoamérica y que se expresa en lengua castellana. Bienvenidos a los 60 minutos de fama, con música, experiencias y la historia alrededor de la música. Bienvenidos a los documentales de fama, en el ciento dos cinco, presentamos las crónicas de fama, las crónicas de fama, bajo la conducción del fantasma. Tengo una buena canción para cantar. Fama ciento dos cinco. En las crónicas de fama les traemos un trabajo que ha resultado tan apasionante como difícil, tratar de escoger cuáles son las mejores bandas de rock hechas en España, tomado de una votación hecha entre fans del rock en España. Seguramente muchos no estén de acuerdo con la selección y el orden, pero sirven como excusa perfecta para analizar y conocer un poco del rock hecho del otro lado del charco. Fama ciento dos cinco. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser tu manera injusticia y querer, si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar. Por eso digo tu alta labor, te invito a pedirte una vez de opinión, si es verdad que si es tu gusto trabaja de sol a sol. Volven, vien, anda el buño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. De la misma condición, tras el pueblo y un señor, ellos tienen el creer y vosotros nuestros humor. Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, se esnudará. Como bueno silenciarás, el perro y al canario, chiquillos de mi tumba para el canto libertario. Ponte en pie al barbuño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. De la misma condición, tras el pueblo y un señor, ellos tienen el creer y nosotros nuestros humor. Ponte en pie al barbuño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. Ponte en pie al barbuño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. De la misma condición, tras el pueblo y un señor, ellos tienen el creer y nosotros nuestros humor. Ponte en pie al barbuño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. De la misma condición, tras el pueblo y un señor, ellos tienen el creer y nosotros nuestros humor. Ponte en pie al barbuño y ven a la fiesta apagada en la vera creer. Mago de Oz es una banda de folk metal fundada en 1988 por el baterista Suks Di Felatio. En el barrio de Begoña, en Madrid, inicialmente se llamó Transilvania, en honor a la canción del mismo nombre de Iron Maiden, adoptando el nombre definitivo de Mago de Oz en 1989. Desde sus inicios se caracterizaron por su heterogénea y peculiar propuesta musical de mezclar el sonido del metal y hard rock tradicional con el de otros estilos tan dispares como la música clásica, el rock and roll, el blues, la música celta y la música folk, entre otros. Ya en 1960 aparecen en España grabaciones de Los Milos, Mimo, Croners Duo, Corsa Boy, Chico Valento y otros. Para aquel entonces el género rock se está consolidando en España, ganando cada vez más público, obteniendo cobertura en los medios y consiguiendo amplia aceptación entre la juventud. Al mismo tiempo llegan nuevas influencias tanto de Estados Unidos, Italia y Francia como de un nuevo foco que cada vez va a adquirir más importancia, Reino Unido. Británicos como Cliff Richard, Billy Fury y sobre todo The Shadows, cuya ascendencia sobre el rock español va a ser enorme en los primeros años 60 hasta la eclosión mundial del beat con The Beatles en 1964. Las Crónicas de Fama por el 125. Fama 125 Puedo escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal Mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala Ya probé la carne de cañón Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado Déjame el timón Y alguien dijo no, no, no Yo, yo, yo Lo que me llevará al final Serán mis pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal Nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derrapar Y a chocar con la pared Que la vida se nos va Como el humo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que tú enteres Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo de calor sin tus abrazos Ahora sé que nunca volveré No te vayas a ver No te vayas a ver No te vayas a estar ¡Gracias! Fito y Fittipaldis es un grupo de rock and roll creado en 1998 por Fito Cabrales, integrante en ese momento de la banda vasca Platero y Tú. Inicialmente, surgió como un proyecto paralelo que Fito decidió continuar tras la disolución de su anterior banda. Las ventas de la banda llevaron al grupo a recibir el disco de Diamante por vender más de un millón de discos en octubre de 2007. Hasta octubre de 2016, las ventas de la banda han superado los 2 millones de discos vendidos. Es a partir de 1964 cuando se produce el verdadero boom de la música rock en España. Es en ese año cuando The Battle se convierte en un fenómeno mundial y tiene lugar la llamada invasión británica que afectó a todo el planeta. Los nuevos estilos del rock británico, la música beat y el rhythm blues se imponen en todas partes, revolucionando el mundo del rock and roll y del pop y dando a luz a infinidad de grupos y movimientos juveniles en los cinco continentes. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Las crónicas de fama. ciento dos cinco nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó nunca creí tener mi vida rota ahora estoy solo de arrastro mi dolor y mientras en la calle está lloviendo una tormenta en mi corazón danme otro vaso aún estoy sereno quiero beber hasta perder el control cuantas noches soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error como un ruido me despertaba y el que lloraba entonces y mientras y mientras ella está en otro grito mis lágrimas se mezclan con alcohol ella se fue que me quedó me lo dijo y siento que mi vida fracasó la noche llorabas llorabas y mientras en la calle está lloviendo una tormenta en mi corazón dame otro paso aún estoy sereno quiero beber hasta perder el control quiero beber hasta perder el control los secretos es un grupo de rock español fundado en madrid y que ha desarrollado su carrera desde los años 80 del siglo 20 hasta la actualidad se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña llegando incluso a realizarse documentales que dicen que los secretos La música, los documentales de fama, las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama ciento dos cinco. Personajes, anécdotas, tu música, tu historia. Los documentales de fama en el ciento dos cinco. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama ciento dos cinco. En octubre de mil novecientos sesenta y cinco, la revista Fonorama publicó una lista de más de novecientas bandas de rock distribuidas por todas las ciudades de España. Y eso, sin contar los grupos que nunca se inscribieron en el sindicato y que se limitaron a tocar en conciertos no oficiales y en sitios improvisados. Las cifras dan una idea de hasta qué punto, a mediados de los sesenta, el rock era algo consustancial a la juventud de España. Surgen entonces, algunas de las más grandes bandas de la historia de la música rock española. Los brincos, el primer grupo en tener cierta proyección internacional. Los airex, los cheyennes, los salvajes, los botines, los pepes, los huracanes, los gatos negros, los ídolos, los mustang, los cuatro jets, los buitres y los runaways, entre otros. Las crónicas, las crónicas de fama. Y son otoños que ya fueron, y son inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busqué en tus ojos mi descierro, sigo tus pasos, voy a ciencias. La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto afín, desesperado. Y yo no me asusta gritar. Y yo no me asusta gritar. Tu nombre en tu nombre en la oscuridad, en este exilio que me has obligado a compartir. La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave. Es como un filo de navaja, este camino que ahora ha sido amor, no volveré. Y quise llorar por ti y por mí, mi amor, quise soñar por ti y por mí, mi amor, quise soñar. Y quise llorar por ti y por mí, mi amor. Sus miembros originales fueron Michael Erekson, cantante hasta entonces del grupo Aristogatos, Diego Vasallo, vocalista y bajista del grupo Los Dalton, y Juan Ramón Viles, guitarra y batería de Los Dalton. Desde 1989, Dunk and Doe quedó como dúo, compuesto por Michael Erekson y Diego Vasallo. El nombre del grupo hace referencia a un personaje de Secuestrado, una novela de 1886 de Robert Lloyd Stevenson. En ella, Dunk and Doe era el jefe de un clan escocés que fascinaba a Erekson en aquellos años. El estallido del punk provocó la aparición a partir de 1979 de infinidad de bandas que configuraron en España lo que, en su momento, se denominó la nueva ola española, y que poco después fue conocida con el nombre de La Movida. En cualquier caso, sí es cierto que en Madrid surgieron muchísimas bandas, como Radio Futura, Alaska y Los Pegamoides, Mamá, Nacha Pop, Los Secretos, Los Zombies, Los Elegantes, Los Modelos o Los Bólidos, al mismo tiempo en otros puntos del país, también aparecen grupos en la misma línea. Así en Barcelona surgen Los Rebeldes, Los Rápidos, Lemo, Último Resorte, Los Sprays, en Valencia Los Auténticos, en León, Menta o Los Cardiacos, y en el País Vasco, La Banda Sin Futuro, Puscarra, Negativo, Sarama y UHF. Los documentales en la radio para gente de fama. Las Crónicas de Fama. Fama, 102.5 Voy de negro y te preguntas el por qué, por qué no he visto otros colores de muy bien, que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los mentiros vuestros contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley, esa medida del poder. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán. Fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rindo en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá, en la guerra creyendo tener detrás. Llevo el negro por la injusticia. 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 José María Sanz Beltrán, conocido como Loquillo, es un cantante español de rock'n'roll. Hasta mediados de 2007 lo acompañó la banda Los Trogloditas. Actualmente se presenta como Loquillo. En este 2018 y con motivo de su 40 aniversario, Loquillo lanza el triple CD recopilatorio Rock'n'roll Actitude, que incluye una nueva versión inédita de la canción Ray del Glamp, el tema que ya fue un éxito en su versión original de Alaska y Dinarama. También Loquillo anunció 11 conciertos en España dentro de su gira, 40 años de rock'n'roll Actitude. La avalancha de grupos que aparecieron durante la década de los 80 es incontable y cambia definitivamente el panorama del rock y del pop en España hasta el paisaje social, cultural y estético. Es el momento en el que surgen las primeras tribus urbanas en España. Las calles de las ciudades y los pueblos españoles se llenan de punks, góticos, entonces se les llama siniestros, mods, rockers, heavies, tecnos, teddies, etc. Con ello surge también un espíritu hedonista que reacciona contra la politización de los últimos años del franquismo y de finales de los 70 y que reivindica exclusivamente la diversión, la modernidad e incluso la frivolidad. Las crónicas de fama por el ciento dos cinco. fama por el ciento dos cinco. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Mi monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin él Deja que pasemos sin él Más delos Más delos Más delos Más delos Más delos ¡Suscríbete al canal! Nacho Pop es un grupo español de los años 1980, formado en medio de la entonces recién nacida movida madrileña. En su formación inicial participaron Antonio Vega y Nacho García Vega, guitarras y voces, Carlos Brookin, Bajo e Iñete en la batería. Formado en 1978, tras desintegrarse el grupo Ujo Helicopter, se disolvió 10 años más tarde, aunque en 2007 resurgieron hasta 2009, año de la muerte del compositor y vocalista de Nacho Pop, Antonio Vega. En 2012, el guitarrista Nacho García Vega retoma el grupo con otros músicos para dar conciertos, interpretando los éxitos del grupo. ¡Sobre! ¡Sobre! Para recibir el apoyo de los poderes públicos y de la cultura oficial, la movida española se oficializó y se institucionalizó. En consecuencia dejó de existir como verdadero movimiento juvenil, vivo, espontáneo, generador de grupos, corrientes musicales, modas y estéticas. De forma que, hacia 1984, justo en el momento de su apogeo, puede afirmarse que la movida había llegado a su fin. Eso no quiere decir que desaparecieran las bandas nacidas con ella, en absoluto. De hecho, fue a partir de ese momento cuando muchas de ellas se consolidaron y consiguieron además un éxito comercial masivo, vendiendo cientos de miles de discos y dominando las listas españolas hasta principios de los 90. Al hablar del final de la movida nos referimos a que, a partir de 1985, los grupos y estilos musicales que siguieron surgiendo en España hasta el final de la década, ya no pueden ser considerados parte de ella ni de la nueva ola. Las Crónicas de Fama 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 Se escapó, me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Esto ha vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad, esta vez el dolor va a terminar, en nuestro árbol una hoja se cayó, en mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez la cadena se rompió. Tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez la cadena se rompió. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad, esta vez el dolor va a terminar, esta vez el dolor va a terminar. Los Rodríguez fue una banda de rock madrileña formada por dos músicos argentinos, Andrés Calamaro y Ariel Roth, dos españoles, Germán Vileya y Julián Infante, que desarrolló su carrera en los años 90. Al principio la banda se iba a llamar Los Locos, pero pronto se enteraron de que ya existía un grupo asturiano con ese nombre. El nombre definitivo se debe a que a Calamaro le resultó ingenioso el significado que tiene en España la expresión estar de Rodríguez, expresión que se dice cuando la cabeza de familia tiene que quedarse en la ciudad por cuestiones de trabajo, mientras su esposa e hijos disfrutan en la playa, pues él mismo estaba de Rodríguez, ya que había dejado a su novia en Argentina. La historia de nuestra música, la música de nuestra historia, los documentales de fama, las crónicas de fama, consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones, fama ciento dos cinco. En el ciento dos cinco de fama, música, historia, los documentales de la radio para gente de fama, las crónicas de fama, consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones, fama ciento dos cinco. Entre las miles de nuevas bandas que aparecieron a partir de 1984, hubo muchas que se nutrieron, básicamente de referencias que la propia movida había creado, tanto en estética como en estilo. Es el caso de grupos que alcanzaron también gran éxito de ventas durante esos años como La Unión, Los Toreros Muertos, El Norte, Cómplices, Duncan Du, El Último de la Fila o, sobre todo, Los Hombres G, quienes se convirtieron en un auténtico fenómeno mediático a la altura de Mecano, y como ellos incluso llegaron a triunfar en algunos países latinoamericanos, justo por aquella época, empezó a extenderse entre los medios generalistas el término Pop Rock Español para definir el estilo de estas bandas. Promoviendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no, yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a tenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si acepta en la cartilla del paro Porque si no, lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y tú prodigas mi sonrisa con esmero Y te dedicas a insultar al camarero Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases te lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y es lo que dices que ya no tomas nada Pero me dices por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes negro en la piel Y es que estás hecha de trástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal Mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de ti Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Gracias por ver, confío Y yo lo voy a Curtir Y yo te gu New York Y yo lo voy a hacer Y yo lo voy a hacer understanding j100 al autor Y yo lo voy a��ar Y yo lo voy a hacer Y yo lo voy a matar Y yo lo voy a besar Radio Futura fue un grupo de rock español de los años 80 y 90 Enmarcados en la llamada movida madrileña La influencia de Radio Futura como precursores del rock latino Y en general como uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música española Se ha dejado sentir desde su disolución Fue considerado el mejor grupo español de la década de los 80 por diversas estaciones de radio Y nombrado en 2004 en el puesto 3 de los mejores grupos españoles de los últimos 25 años En 2006 a través de una encuesta entre 156 músicos La revista Rolling Stone incluyó 7 de sus canciones Entre las 200 mejores del pop rock español El único grupo en llegar a esa cifra A diferencia de lo ocurrido durante la primera mitad de los 70 tras la resaca progresiva En los 90 no se produjo un bajón en lo que al surgimiento de grupos y publicación de discos se refiere Miles de nuevas bandas tomaron el relevo durante toda la década De hecho, en cierto sentido, los 90 fueron la continuación lógica de lo que había ocurrido durante la segunda mitad de los 80 En los 90 la cosa cambió y cada escena fue encerrándose sobre sí misma Creando a su vez microescenas independientes Ese aislamiento y esa fragmentación Unidos al cambio de tendencias y de gustos en lo que al mainstream y los medios se refiere Hizo que la repercusión de los nuevos grupos fuese infinitamente mejor Que la que habían obtenido las bandas surgidas en la segunda mitad de los 80 Los documentales en la radio para gente de fama Las crónicas de fama Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme Si vas a venir conmigo agárrate Larguemos Y no hay amanecer Y no hay amanecer Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte Mientras juega Mientras juega Mientras juega y y y y Y no sé si nací para correr, pero quizá siquiera nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por el rock and roll. Esa es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. No, late el corazón. Sus señas de identidad fueron una imagen muy característica de Héroes del Silencio, con una iconografía y simbología muy particulares, y una música caracterizada por unas letras ambiguas y trascendentales, arpegios complicados y una sólida base rítmica. Sus cuatro álbumes de estudio han sido incluidos en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos del rock iberoamericano. La revista Rolling Stone los calificó como el segundo mejor grupo de rock en español de la historia. A pesar de todo lo dicho, lo cierto es que, contra viento y marea, el rock en España sigue presente y goza aún de notable éxito y bastante vitalidad, tanto en su aspecto mainstream como en el de las subescenas especializadas. Con el cambio de siglo, surgieron bandas con un carácter marcadamente comercial, dirigidas a un público juvenil que tuvieron mucha aceptación durante unos años. Todos, en mayor o menor medida, eran herederos de los viejos sonidos ochenteros, aunque simplificados y en general, reducidos a una especie de lugar común ya mil veces explotado y en absoluto original. Las crónicas de fama. Las crónicas de fama. Las crónicas de fama. Fama, ciento dos cinco. La vida que espero y esperaré, a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber, soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mi misma voz. Llevame con mi corazón, yo suelo hablar, donde reine un tibio sol. A la luz de la espiga, donde calentar, mis pies descansos o quizá, donde andar. Música Música Llevame con mi corazón, yo suelo ir, al lugar donde nací. Música A buscar caracolas al fondo del mar, queridos de mi paladar. Música Espego a mis velas que hay que partir, ahora cantar sin hielo su pan rosal. El alma remonta, quiere volar, hoy es un gavilán en celos. Mídeas de aceite habrá que encender, pintores holandeses mis manos marcharán. Música Música Y descansar antiguo que levanté, a lo alto de mis horas quiero subir. Como polen huevo me quiero es partir, en un total abandono. Mídeas de aceite habrá que encender, sin llaves a las puertas del instante estoy. Música El último de la fila fue un grupo de rock español formado por Manolo García, vocalista y Kimi Portet en la guitarra, y surgido en la ciudad de Barcelona. Ha sido uno de los grupos musicales de más éxito en España, durante las décadas de 1980 y de 1990, años en los que desarrollaron 7 álbumes musicales y numerosas giras. Generalmente en España, aunque también en diversos países de Hispanoamérica. La revista Rolling Stone los nombró como, la mejor banda de rock de todos los tiempos en España. Música Contextos y datos del vampiro y una edición en estudio de Charlie Daze. Les acompañó al fantasma en otra edición de Fama en Ñ, aquí en las Crónicas de Fama. Mientras una historia llega a su final. Otra inicia su primer capítulo. Te esperamos en un próximo documental de Fama. En el ciento dos cinco presentamos. Las Crónicas de Fama. Las Crónicas de Fama. Bajo la conducción del fantasma. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Tengo una buena canción para cantar. Fama ciento dos cinco. Fama ciento dos cinco.